Vos me tenés que decir, o sea, acá no es que yo te doy un número, sino que te pone el número la producción de la cantidad que tenés que hacer de flexiones de brazos según tu capacidad. O sea, no podés decir cuántas hacés, sino que entrenás vos. Sos bailarín de Showmatch. Sí, sí, sí. Y sos muy bueno, sos fuerte, levantás mucha gente. Sí, sí. Todo esto es data para la producción. No soy data. Tiene que hacer porque se ponen la... O sea, pensá que a algunos le dan uno, a otros le dan diez, a otros le dan... ¿Por qué segunda charla? Vos con honestidad. O sea, malísimo no sos. Regular. Con esto, regular. Con esto, regular. La producción, ¿cuánto dice que tiene que hacer para ganar? Es una cocina, ¿eh? A ver. Es una cocina... Así es. ...que le da a Laura Barreiro de Florencio Varela que me diga la producción. Muy bien. DNI que termina en 5.75. Ok. Me dicen que tiene que hacer 12. 12, 12, 12. 12, preparado, listo. Y si hace 12, entonces Bertona le da a Laura Barreiro que lo eligió de Florencio Varela. Lo aceptó porque le encanta cómo baila. Cree que es el mejor bailarín que pasó por él bailando. Súper simpático, tiene una sonrisa tremenda. Ah, le encanta. Preparado, listo, 12 tiene que hacer. ¡Ya! A ver, vamos. No, no es la posición. O sí. Producción me dice que sí. ¿Puede ser así también? Sí, las puede hacer de las dos maneras de la mesa. Perfecto. ¿Cuántas va? 6, 7, muy bien. ¡Oh! ¡Cuidado! Casi. Casi, ¿eh? Y se la pone difícil la producción. Bueno, es por poquito. Igual no estaba, ¿eh? Te digo que lo hacía fuerte el aplauso. ¡Az barnazo! the